Esto es Sonido 75 desde Tijuana, bienvenidos. Llega el momento de la entrevista en Sonido 75. Just in Miami, Florida, nos conectamos con el talentoso músico colombiano Falquez en una interesante entrevista para Sonido 75. Falquez ha creado un estilo distintivo al fusionar el rock con elementos de power pop y su heist, dando vida a una propuesta musical personal y auténtica. Su enfoque se centra en transmitir emociones profundas a través de sus canciones, las cuales están impregnadas de vivencias e historias que han dejado una huella en su vida. El músico busca establecer una conexión significativa con su audiencia, y este propósito se materializa en su álbum debut, Non Behaviors, programado para su lanzamiento en abril. Varios sencillos ya han visto la luz, destacando especialmente la separación, la más reciente incorporación al repertorio de Falquez. Esta canción marca un logro significativo al ser la primera interpretada por Falquez en español, A través de una expresión poderosa, la separación captura los intensos sentimientos derivados de las consecuencias de una ruptura amorosa. En Sonido 75 descubriremos más sobre el viaje musical y creativo de Falquez. Comenzamos. Bueno, pues esto es Sonido 75 y me da muchísimo gusto recibir a Falquez. ¿Cómo estás? Hola José Ángel, no, muy bien aquí, contento de estar contigo en este espacio, y bueno, feliz de que en la ciudad de Tijuana hay mucho amor. Ah, así es, gracias. Oye, pues mira, estoy muy contento porque estamos recibiendo un nuevo sencillo tuyo, el cual tiene características muy especiales. Es tu primer sencillo en español, comúnmente toda tu obra la has hecho en inglés. Y ahora esta canción, al igual que las otras, viene de situaciones que tú siempre comentas, que cada canción tiene un contexto muy diferente. En este caso, al cambiar de idioma y cambiar un poquito cierta fórmula, ¿qué es lo que te motivó a componer esta canción? Sí, yo creo que cada vez que yo compongo una canción, la letra, o sea, a medida que va progresando la música, la letra va dictando, ¿cierto? O sea, a mí me suena en inglés, me suena en español, y yo creo que pues también el tema y la narrativa como es tan personal, o sea, la parte de una relación entre pareja, para mí, pues se habla en español, aunque suene raro, y pues yo quería hacer este tema en específico en español, por eso creo que me expreso mejor cuando se trata de esos temas en español, y creo que se dio pues ese chance de hacerlo, y creo pues que el mensaje quedó claro. Y por ejemplo, esta canción viene de una inspiración muy fuerte, muy profunda, curiosamente se empata ciertas características con las demás, pero como dices, es algo que te sale porque es más sencillo para ti en esta ocasión. Sí, claro, pues es un tema muy personal, o sea, una situación que fue con mi actual esposa, ¿cierto? Pero creo que también es una cosa que mucha gente vive, ¿no? Que son pues los problemas de pareja, que hay gente que quiere como que ya salir de ella, pero como que no lucha tanto, y yo creo que pues vale la pena hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, cuando se habla de esto, creo que es importante para que la gente cede relaciones y trate de hacerlo. Hay una cuestión muy importante, tú siempre tu música es de cierta forma como muy personal, digo, todos los artistas, ¿no? Tienen esa característica de expresar lo que tienen de dentro de ellos, pero tú eres un artista muy transparente, muy frontal, no frontal en cuanto a ponerte enfrente de tu público o retarlo con las palabras, sino de decir, retar a que me escuchen para que ustedes puedan crear una conexión mucho más profunda conmigo y de esto yo poder seguir creando y yo poder seguirme alimentando para yo entenderme yo también. Es una especie como, ¿podría ser como una terapia? Cien por ciento, y yo creo que eso es algo que hay algunos músicos que se les olvida a veces ya cuando llegan a cierto punto, como que bueno, ya no quiero hablar más de mí o de pronto ya no tengo nada más que decir, pero para mí siempre ha sido muy terapéutico, como tú dices, y es importante uno como que expresárselo, y la verdad es que a mí me gusta ser yo mismo dentro y fuera de la música y hablar con la gente, entonces cuando hablo con ellos y ellas que sepan que es la, que soy yo, ¿no? Entonces si me pongo a decir cosas que no son, de pronto se pierde mucho esa identidad, entonces quiero siempre ser yo como de lugar. Sí, sí, es muy importante que tú siempre estás tratando como que de mantener una imagen, no por posiciones, porque eres tú, y muchas veces se pierde eso porque el músico se le olvidan dos cosas, ¿no? Que está creando arte y se le está olvidando también que está creando arte a partir de lo que él siente. Entonces esa naturalidad es lo que termina como que creando esas obras, ¿no? Que son tan importantes. A ti, por ejemplo, ¿cómo fue? ¿Qué obra, podemos decir, musical te influyó para que tú puedas decir, yo puedo componer así, yo puedo cantar así, yo puedo hacer así? Uy, tantas, hay muchísimas, pero yo creo que como yo empecé a escuchar música muy temprana edad y siempre fue como una mezcla de cosas, ¿no? Yo tengo un playlist y no lo estoy ni promocionando ni nada porque al final del día uno no le saca nada de eso, pero hay un playlist que tengo en Spotify y en Apple Music y en YouTube, de influencias, y yo creo que esas 20, 25 canciones que tengo ahí son un pilar de esas cosas, o sea, una mezcla de Nirvana, de The Beatles, de Soda Stereo, de Los Prisioneros, de Caipanes, que son bandas que hablan del corazón, siento yo, unas con metáforas, otras de pronto un poquito más, con un lenguaje más educar, pero yo creo que todas en sí eran muy sinceras, y yo creo que eso fue una inspiración muy grande para mí. Hay una cuestión muy interesante aquí, que tú tienes una historia bien interesante que he estado leyendo porque Diego, a quien le mando saludos, que es tu PR, siempre me ha mandado varios de tus estrenos desde hace tiempo, entonces en cada uno describe diferentes cosas y diferentes historias y razones detrás de las canciones, pero también razones del por qué tu obra o tu música está saliendo ahorita y cómo se está moviendo. ¿En qué momento crees que te encuentras ahorita con todas estas experiencias que has tenido y las cuales te están llevando a tener otras experiencias dentro de la música, otros encuentros, otras formas? Y bueno, que puedes aprovechar todo el conocimiento que has tenido durante años, porque bueno, pues ahora en Estados Unidos has estado estudiando música en Estados Unidos y esto te ha dado como que muchas armas aparte de las que traes tuya por naturaleza. Sí, no, hay varias partes. Es una buena pregunta porque yo creo que los músicos en sí se enfocan mucho en hacer la música, ¿no? O sea, como que en hacer su parte, en componer, en grabar y en sacar su música, pero a veces se les olvida un poquito lo que es el negocio y lo que es el mercadeo de esa música. Yo no me estoy enfocando 100% de la manera como yo mismo le ayudo a otros, porque yo también hago eso, pues, o sea, en mi vida laboral, eso es lo que yo hago. Yo ayudo a artistas, pues, a todo lo que es con la parte del marketing digital y hago, digamos, que el 10% de las cosas que digo, ¿no? O sea, en casa de Herrero. Sí, entiendo. Pero yo creo que haber entendido todo el proceso del negocio, de la música y de la industria y cómo pasan las cosas y las cosas que uno pueda hacer como independiente o como una banda firmada, me ha ayudado mucho a llegar a ciertas conclusiones y saber mis capacidades como músico independiente. Es decir, ¿qué puedo hacer con lo que tengo sin gastar tanto dinero o sin hacer, de pronto, como un esfuerzo tan grande, ¿cierto? Porque yo tengo una familia. Entonces, también tengo que, pues, dividir mi tiempo entre mi trabajo, mi música y mi familia. Entonces, basado en todo eso y, pues, los 25 años que llevo en esto, bueno, más de 20 años que llevo tocando y todo, pues, he aprendido como que, bueno, a navegar ese océano que es tan complicado, pero que al final del día se llega al mismo sitio, ¿no? Entonces, es como una combinación de conocimientos, de experiencias y aplicarlo a la manera que yo pueda con las cosas que tenga, ¿no? Tampoco me voy a salir de mi... O sea, si no puedo hacerlo, ya sea por tiempo o por finanzas, pues, no lo voy a hacer. Sí, claro. Es priorizar. Sí, por supuesto. Siempre, siempre está eso por delante. O sea, el hecho de que hay situaciones que tú quisieras tener como que una comodidad para poder, no sé, crear más música o tener ciertas cosas o, no sé, experimentar. Pero siempre hay algo que como que te mantiene... Pero al mismo tiempo, digo, te mantiene también como que con los pies en la tierra, ¿no? O sea, decir, ok, estoy haciendo música, pero también dentro de la situación en la que estoy me permite como que exteriorizar más y no tener como que esa idea de crear cosas que a lo mejor no soy yo, ¿no? Como músico, como persona. Sí, por ciento. Y eso es algo que siempre voy a hacer, o por lo menos lo tengo muy claro que es algo que no quiero hacer. Estoy seguro, pues, que muchos músicos dijeron eso en algún momento y a la final hicieron lo contrario, pues, para salir adelante o porque una oportunidad salió. Pero pues, yo creo que también a la edad que tengo, que son los 41 años, que es una edad media donde uno ya como que ya empieza a centrarse más en lo que es real y como que entender las capacidades de uno y saber qué quiere hacer uno. Entonces, yo la verdad no tengo como que esas metas de ser, mejor dicho, la megaestrella y ponerme una chaqueta de diamantes y salir bailando con diez personas y tener una banda grande y nada, sino hacer música que sea sincera, hacerla del corazón. Para mí sí es importante producir muy bien, ¿cierto? Que suene bien, le gasto el tiempo a la música, a la producción, a los videos, a la parte gráfica, pero allá, de allá a venderme o hacer cosas que, o sea, así como tú dices, de que no soy yo, ya no, ahí sí no le voy. Entonces, siempre tratar de estar como que muy sincero con uno mismo para que la gente lo sienta y que sepa, ¿no? Comentas que tu trabajo es dentro de la industria musical y como dices, hay cosas que tú, y te entiendo perfectamente, hay cosas que tú no terminas aplicando para ti, pero sí para los demás, pero de alguna forma te da una visión muy diferente. En este tiempo en el que hemos estado con pandemias, crisis económicas, muchas cosas muy fuertes, obviamente a ti en tu trabajo te impacta, pero impacta en general lo que es el mundo de la música, lo que es como industria, como una, digamos, como parte de la economía, como parte de todo eso. Tú ahora notas que este momento en donde se está utilizando mucho en redes, donde prácticamente el artista tiene que ser independiente y manejarse solo y aprender muchísimas cosas, que ya no hay tanta como que una espera de una dependencia por parte de empresas y todo eso. ¿Es un buen momento? ¿Es un mal momento? ¿Es algo que va a cambiar? ¿Es algo que ofrece muchas posibilidades? ¿O es algo que el artista va a tener que aprender y ya vivir con ello? No, es algo que está aquí para quedarse, siento. Yo creo que el mundo digital, si algo va a ser más digital aún, ahora con la inteligencia artificial se está como que adelantando más esa idea. Siento que podemos aprovechar muchas cosas de la tecnología y pues yo creo que hay muchos artistas, como dices tú, que de pronto les da miedo o de pronto como que, uy, no, yo no quiero hacer todo ese trabajo, pero ese trabajo lo han hecho siempre, solo que no se ha visto tan de frente, ¿cierto? O sea, tú ves a un artista, pon tú, de los ochentas o de los setentas o de los noventas. Esos artistas trabajaron demasiado, demasiado, o sea, por muchísimos años para llegar a donde estuvieron y nadie vio eso, o sea, solamente la gente que estaba en ese mundo, ¿cierto? Ahora está muy al aire, o sea, todo el mundo lo puede ver, todo el mundo sabe qué están haciendo cada segundo y yo creo que eso hace parte de la magia de conectarse con la gente y hay que aprovecharse de eso. Entonces, más que venderse, ¿cierto? Porque eso es lo que mucha gente hace, o sea, se pone un aviso de a la venta en redes sociales como que mírame, mírame, mírame. Sí. Creo que ser muy honesto y ser sincero va a ayudar muchísimo a continuar eso, ¿cierto? Entonces, no es tan difícil, solo que hay que hacer el trabajo. Y ahora regresando a ti, a tu obra, a lo que estás haciendo, ahorita en este momento que, bueno, pues estás con esta nueva canción, ¿a dónde es el rumbo que va a marcar tu carrera, tus siguientes pasos en cuanto a la composición, en cuanto a la música? ¿Crees que este es un punto de partida hacia mantenerte en la misma línea o decir, ahora voy a experimentar con esto, ahora voy a experimentar con el otro? Porque tu música está muy enraizada, bueno, pues en el rock, en el rock pop, o sea, obviamente no me refiero a que vayas a experimentar, ay, voy a meter ahora música electrónica, voy a meter tecno, no, sino que más bien me refiero a cómo presentas lo que tienes ya en tu estilo. Sí, yo creo que, pues, tengo unas canciones para grabar que son parecidas, de pronto unas son un poco más suaves, unas son un poco más pesadas y más rápidas, pero en general, o sea, yo creo que para responderle tu pregunta, voy a estar intentando cosas nuevas desde el punto de vista sonoro, haciendo colaboraciones cuando tengan sentido, porque yo creo que las colaboraciones para mí son una cosa de relaciones, ¿no? Como que claro, o sea, tú ves, por ejemplo, en el mainstream, ¿cierto? O sea, en el mundo, pues, de las grandes estrellas, ¿cierto? Que las colaboraciones son para juntar números, o sea, es decir, si un artista le está yendo muy bien y a otro artista también, juntémoslos, hagamos una colaboración para que sea una explosión de números. Sí. Para mí es más que todo como desfile, o sea, es decir, si nos caemos bien, si hay una química, si de pronto nos entendemos con estilos, así sea un estilo aparte u otro, yo creo que esa intención de querer hacer algo con alguien es importantísimo para hacerlo y eso es algo que quiero hacer. Y obviamente, pues, tocar en vivo, que el show mío en vivo va a ser un poco distinto porque mi banda no es, no es tan estática, o sea, mi banda es, puede fluctuar, a veces puedo tener una persona o a veces puedo tener tres, entonces preparar ese show siempre es interesante. Ah, ok. Sí, está interesante eso, porque también yo creo que es una cuestión tanto de vibra como, obviamente, accesibilidad al ser artista independiente, ¿no? Que también tiene que, depende mucho de eso, pero también creo que de alguna forma es algo que también debería de ser, ¿no? Decir, ok, aparte de que el artista con el que voy a colaborar sea mi amigo, mi compañero de años o alguien que me asegure y todo eso, también debe de ser una cuestión de sensaciones, ¿no? Para que la colaboración sea genuina y aparte yo siento que con quien colabores va a haber, yo siento, ¿no? Que va a haber buena onda porque, porque precisamente tú permites al ser como una obra muy natural lo que estás haciendo, vas a permitir que fluya tremendamente, ¿no? La colaboración porque le vas a permitir hacer muchas cosas, como tú dices, al tener una, una mente muy abierta. Claro, imagínate tú que yo, o sea, que yo quiera colaborar con uno de mis hijos, ¿cierto? Digamos, un ejemplo que sea, bueno, Dave Grohl es un mal ejemplo porque él es un bacán, pero digamos que sea con, no sé, con un artista X. Sí. Y yo digo, bueno, ese artista para mí es el sueño grabar con él o con ella y poder colaborar y entonces se logra ese sueño, digamos que se logra el contacto y te dicen que sí y de pronto llegas allá al estudio o donde van a hacer algo y de pronto parece que no hay química en lo personal. No va a funcionar por mucho que te guste la música de él o ella o de ellos, porque la parte esa de la vibra es vital para que todo sirva. Entonces, de ahí parte todo. Así sea una megaestrella o sea una persona que toque en su casa con cero plays, no importa. La vibra para mí es lo más importante. Y bueno, pues obviamente estamos hablando sobre exploración artística y sobre cosas que deseas hacer y deseas presentar. ¿Qué es lo que te falta como artista, como creador? ¿Qué punto crees que falta para que puedas decir? Creo que esto me va marcando un camino, todo porque lo que estoy sintiendo yo es como que exiges mucho de ti y es común como artista. Exiges mucho porque sientes que necesitas crear algo que conecte, que encuentre el corazón de la gente. Sí, yo creo que en cada grabación y en cada video que se hace, de pronto hay un proceso donde uno pasa, donde a veces uno piensa como que no, esto no va a servir o no soy bueno o de pronto no sé cantar o soy el peor guitarrista del mundo. Y yo creo que eso le pasa a mucha gente, a muchos artistas y es simplemente creer en uno mismo al máximo, o sea siempre, porque siempre va a pasar donde va a haber un momento donde uno dice bueno, ya superé eso. Pero eso es una cosa y yo creo que también pues lo que te dije ahorita del show en vivo que es establecer ese show para que en cualquier formato sea sólido y eso para mí es importante. Y sí, yo la verdad es que si me pongo unas metas de pronto un poco muy fuertes, ¿cierto? O de pronto por querer hacer tan bien esas cosas, o sea uno como que de pronto dice bueno ya, o sea ¿en qué momento tengo que ir a hacerlo? Sí. O sea ya no más perfección, ya no más cosas, o sea es mejor hacerlo y que suene regular a que suene perfecto y que nunca sea. Entonces es como que seguir haciendo, o sea seguir haciendo, seguir aprendiendo, seguir creando y nunca se pierde, ¿no? O sea si pasa algo malo, se aprendió, pero no se pierde. Yo creo que también eso de prueba y error es parte del artista, ¿no? O sea si no tienes, si como artista no tienes, no error sino como que esas situaciones de las cuales aprendes, yo creo que termina siendo hasta más valioso, ¿no? Que un aplauso a veces porque yo creo que son los que te enseñan, yo siento que muchas veces al crítico o a la gente y todo se le hace muy fácil decir, señalar y todo eso, pero uno no sabe la situación del artista, ¿no? O sea de dónde, de dónde tiene, de dónde crea o qué es lo que le da para crear y que no importa lo que a un muchos les puede parecer malo, bueno, X, Z. En realidad el artista, el artista es el que tiene la objetividad y el crítico, el público tiene la subjetividad, ¿no? O sea es algo que yo con el tiempo me he dado cuenta de eso, ¿no? O sea que es muy curioso que nosotros en realidad los objetivos totalmente somos nosotros y el artista tiene un objetivo muy claro y una idea muy clara de lo que quiere y puede para muchos ser algo que no destaque, pero si el artista está contento yo siento que a fin de cuentas eso vale y eso lo puedo aplicar dentro de la industria donde muchas veces criticamos a ciertos artistas, ciertas tendencias, ciertas cosas que hay, pero si ese artista, ese estilo musical hace felices a un millón de personas y yo creo que lo que digamos 100 no va a valer nada, ¿no? Contra las evidencias, ¿no? Aunque claro, también está el lado mercadotécnico, ¿no? Que es poderosísimo, digo, tú lo entiendes un poco más que yo pero creo que las dos cosas tienen una cierta relación en algún momento dado. Yo siento que es un tema súper importante para hablar ya, o sea, en cualquier formato, yo creo que no solamente en la música pero yo creo que el crear algo, o sea, alguien que se dedica a crear arte o a crear algo desde cero lo crea porque así lo siente y en ese momento, por ejemplo, en ese momento específico, o sea, vamos a hablar un poquito de metal aquí, ¿cierto? Sí. Metallica tiene un álbum que se llama Saint Anger, que ha sido criticado por muchísima gente porque suena, que el redoblante de Lars Ulrich suena horrible o que las canciones son así, o sea, en ese momento de Metallica, de la vida de ellos, de la carrera que esas rolas o esas canciones que hicieron en ese momento eran como tenían que haber salido y como tenían que haber sido hechas, ¿no? Entonces yo creo que lo que tú dices, la objetividad que te ve de la gente y que tal vez dicen, no, pero es que eso no es Metallica, o sea, ese no es el Metallica que tú conoces y sabes, ¿cierto? Pero hay otro Metallica que hay otro mundo que sí le gusta y eso aplica en todo, o sea, con los actores, con los artistas, con los programas de televisión, con todo, o sea, todo tiene un momento y un lugar y yo creo que merecen su espacio y yo creo que el artista está en su derecho de crear y de tratar cosas y de intentarlas y a ver qué pasa, porque en ese momento la inspiración fue así, ¿cierto? Sí, así es. Ellos no van a invertirle miles de dólares, millones de dólares a un proyecto si ellos no creen en él. Sí, no, y sí, y está la mala concepción de que el artista nos debe 100% a nosotros, ¿no? Y yo creo que el artista se debe 100% a él y después a nosotros, o sea, porque lo que está presentando es algo, pues entonces no es artista, ¿no? Va a ser alguien que simplemente va a ser un bufón que complace, ¿no? Al rey, ¿no? Como los tiempos así, ¿verdad? O sea, lo vemos de esa forma, sería así. 100%, yo creo que también ahí es donde empieza, no, pero ¿por qué se acabó? O sea, ¿por qué se acabaron los virus, por ejemplo? Porque los virus decidieron terminar con eso que en ese momento era. O sea, lo que fueron por los años que fueron, ya, ellos dijeron de aquí en adelante no vamos a poder ser los virus que la gente nos conoce o de pronto ya no hay química o lo que sea y se acaba acá. Así es. Y eso hay que aceptarlo. Y yo creo que eso es muy bonito como que decir, ok, ya no más, agradecemos todo lo que pasó, agradecemos al público, agradecemos a la banda, al equipo, todo como pasó y como fue. Yo creo que ya este es un buen fin porque llega un momento donde se sobresatura. Así es. Cuando quedó ok, ¿ahora qué van a sacar? Sí, sí, es cierto. Van a ser tratando cosas que no suenan bien o que no les gustan y eso sí no se puede. Pues simplemente ya no tienen nada que decir, ¿no? O sea, vamos así con palabras así lapidarias, ¿no? Ya no tienen nada que decir, no sienten que tienen nada que decir, como va, por supuesto, ¿no? Porque ya después vimos que como solistas, pues tenían bastante, ¿no? O sea, bastante, bastante que decir y bastante que aportarle al mundo. Y bueno, por otro lado, ¿qué planes futuros vienen? Como dices, viene tu banda en vivo, vienen más canciones, ¿qué es lo que podemos esperar? Más sencillos, evidentemente. Claro, bueno, aquí pues terminamos con los sencillos, con la separación. Ok. Ya se viene el álbum completo, Non Behaviors, que traduce a comportamientos conocidos. Va a salir en abril. Te debo la fecha. No te preocupes. Si ya salió, pues ahí está. Va a ser un álbum de 10 canciones. Cada una va a salir con un video y estoy súper orgulloso del trabajo que se hizo con el equipo también, que fue maravilloso todo el mundo, todos los que participaron. Mi familia también hizo parte, gran parte del álbum en los videos. Sí. Y pues también con la ayuda detrás de cámaras también. Mi hijo también hizo parte de una canción de The Platypus. Sí. Como el clarinete. Y pues conciertos en vivo. Me voy a enfocar mucho ahorita, pues aquí localmente, regionalmente, ¿cierto? En la Florida, de pronto un poquito más hacia el este de Estados Unidos. Y el otro año, pues quisiera ir a México y a Colombia. O sea, ojalá y se haga, ojalá y se haga. Fíjate que ese tema de la familia participando me parece muy interesante porque muchos músicos es como que la doble vida, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? La doble vida, el doble enfoque que tienen. Y en este caso tú te muestras tal como eres que permites que participen, que sean, que estén en los videos, que estén participando en la parte creativa. Y eso es muy sano porque creo que logra como que una compenetración muy grande entre todos estos elementos, ¿no? Que forman tu mundo. Sí, no, para mí siempre ha sido muy importante, pues hubo un lapso en donde yo me quise enfocar más en mi trabajo y en mi familia. 100%. O sea, quiere decir pues que yo sí componía música y siempre tenía algo para hacer con la música, pero no estaba tan metido grabando, sacando música y tocando en vivo, sino que era 100% con la familia y mi trabajo. Ok. Entonces yo dije, bueno, de pronto ahora es el momento para hacer mi música. O sea, ya estoy en un momento donde puedo como que enfocarme en algo para mí. Lo quiero hacer y quiero incluirlo porque ese soy yo. O sea, las canciones también pues de alguna manera retratan lo que pasó en esos 10 años. Y también es importante ser real, ¿no? O sea, lo que siempre te dije ahorita, o sea, ser muy sincero porque al final del día uno termina una carrera, lo que sea, y ahí es cuando empiezan a salir verdades que, ah, guardando uno un secreto. Sí, así es. Pues será mejor serlo así, expresarse, decir lo que uno siente y pues por qué no incluirlos, ¿no? Siento que ha sido como que una actividad muy chévere entre los cuatro y bueno, quiero seguir haciéndolo. Excelente, excelente. Oye, pues te agradezco muchísimo estos minutos. Estuvo muy agradable conocer tu universo creativo, este tipo de cuestiones con la familia y también, este, pues que podamos conversar un poco, ¿no? Sobre temas muy importantes relacionados con la música que a fin de cuentas, como yo siempre le digo a los invitados, terminan relacionándose con el artista. Nunca nos desviamos, aunque pareciera que sí, siempre termina todo cayendo en la misma caja, ¿no? Entonces eso es muy importante porque creo que ofrece un panorama muy interesante de tu obra. Para quienes quieran conocer más de ti, en dónde te pueden escuchar, dónde te pueden localizar y dónde, pues pueden ponerse en contacto si desean. Claro que sí. Bueno, José Ángel, de verdad que muchas gracias por el espacio. Muy contento de ver todo lo que estás haciendo en Tijuana. Hay rock siempre pendiente de esos playlists tan jugosos que tienes, que es una variado en todas partes. Y me encanta eso. Entonces, felicitaciones. Muchísimas gracias. Y sí, pues por mi cuenta me pueden encontrar en redes sociales como arroba falqués falqués. Tengo una página web que se llama falquésfalqués.com y ahí pueden encontrar links, canciones, cada canción tiene una página y tiene la letra, los créditos, el video, una explicación de cada cosa. Y en plataformas, pues aparezco como falqués falqués.com y ahí pueden encontrarlo. Muy bien, perfecto. Pues de nuevo, muchísimas gracias. Saludos a toda la familia, saludos a tu equipo de trabajo. Muchísimas gracias a Diego Baez, que hizo posible esto. Ya es de Colombia. Muchísimas gracias. Y bueno, pues no me queda otra más que agradecerte, agradecerte y agradecerte. Y cualquier cosa, pues aquí estamos en Tijuana. Hay rock. Muchísimas gracias, muy amable. De nuevo, muy agradecido. Y pues seguimos, seguimos aquí, seguimos aquí. Con mucho gusto. A ti, José. De verdad, muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos. Esto es Sonido 75. Falqués, la separación. Vivir sin entender un sueño es una agonía. Elegir perder esa ilusión es una mentira, es una mentira. Es separar tus sueños de los míos. Es empatía, es egoísmo. Resistir al tiempo significa, nada en el mar de lo habitual. Descifrar un mar de pensamientos es aceptarle a un naufragio, es navegar sin un compás. Resistir al tiempo significa, nada en el mar. Versa la snacks de la ambiente... Ache Amén. Hola, ¿cómo están? Aquí en este sábado, nosotros estamos de regreso y bueno, pues encontramos por ahí algunas alternativas para poder continuar con este programa, lo cual nos da mucho gusto, porque bueno, pues es un proyecto en el cual hemos trabajado mucho y bueno, pues no nos gustaría que terminara así nomás y pues ahí está. Espero que hayan disfrutado la entrevista con Falquez, le agradezco una vez más por sus minutos, por su atención, ahí hicimos lo posible por tratar de tener una entrevista extensa, creo que lo logramos y creo que valió la pena haber conversado con él. Quisiera agradecerle mucho a quien hizo posible esta entrevista, Diego Baez, él es periodista colombiano, él forma parte de Colectivo Sonoro, es uno de los nervios motores de este proyecto y bueno, pues él por su parte de ser periodista, también bueno, pues se dedica a lo que es el PR, a ser pulirelacionista de grupos de rock de su país, de otros lados del continente, de artistas solistas. Y bueno, pues se da la oportunidad de que nos permite hablar con Falquez. Bueno, aún no retomamos el paso con el programa que es como siempre lo hacemos de una hora, estamos trabajando todavía para poder generar más contenido y poder tener el programa en el tiempo que siempre hemos tenido, que son bueno, pues una hora semanal o cada tres días. Y bueno, pues estamos en ello. Mientras tanto, quiero recordarles que está el blog, es que n9.cl diagonal en Tijuara iRock, ahí hay notas todos los días del mundo de la música y estamos empezando a traer diferente información. Por ejemplo, estamos empezando a compartirles información de lo que es el Tecate Pal Norte, tenemos una serie de entrevistas con bandas de todo el mundo, gracias a Earshot Media, una agencia en California que está siendo posible poder tener contactos con varios artistas muy interesantes. También, para quienes quieran seguir leyendo más, está en la serie de entrevistas de The Metal Sessions, ahí le agradezco a Hard Life en Holanda, a Hard Rock en Polonia. Y bueno, pues tenemos mucho que compartir, estamos creando alianzas, estamos creando nuevas formas de tener contenido, porque para nosotros es muy importante seguir creciendo. Y bueno, pues de eso se trata Sonido 75 y de eso se trata en Tijuana iRock. Por cierto, como en Tijuana iRock nos pueden encontrar en Facebook, en Threads, en TikTok, en Instagram, ahí nos pueden encontrar también por ahí. Recuerden que pueden enviar su música a través de Groover, donde nosotros nos encargamos de difundirla con nuestro público. También, recuerden que este programa lo escuchan a través de Spotify.com diagonal sonido 75 o Rebrand.ly diagonal sonido 75. Y bueno, pues hay muchas formas de estarnos comunicando. Poco a poco, durante estas semanas, vamos a estar con más calma hablando sobre los proyectos que vienen, cómo vamos a ir desarrollando esto y poco a poco ir retomando el ritmo. Yo les agradezco muchísimo, una vez más, Falquez, Diego Baez, les agradezco a ustedes que compartieron, escucharon, que van a seguir escuchando esta entrevista, que la van a escuchar después, que escuchan las demás que hemos tenido. Y bueno, poco a poco vamos a ir desarrollando también este programa con nuevas formas. Bueno, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, muy buen domingo que tengan. El próximo miércoles los espero. Vamos a tener algo con Tangerine Flavor desde Madrid y después de ahí vamos a tener otras entrevistas muy interesantes. Poco a poco estamos retomando el calendario y agregando otras entrevistas, darle un poco de más variedad. Mi nombre es José Ángel, esto es Sonido 75. Una vez más, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche y nos escuchamos el miércoles. Gracias. Estás escuchando Sonido 75 desde Tijuana.